La Alcaldía de Guayaquil se hizo presente y brindó ayuda a las familias afectadas por la explosión del Cristo del Consuelo. Hemos venido con un equipo enorme a solidarizarnos con nuestros hermanos aquí del Cristo del Consuelo. Vamos a entregar en este momento una brigada de salud, de psicología, kit de alimentos, ropa, vestimenta, mascarillas, todo lo que nuestros hermanos necesitan en este momento porque esa es la misión de los voluntarios solidarios, ayudar a quien más lo necesita en esta crisis que está pasando actualmente en Cristo del Consuelo. Ayudarlos a través de la empresa de la vivienda, a través del departamento de Edecan, con la finalidad de ver las estructuras, de qué manera podemos ayudarlos, pero una vez que terminan las investigaciones respectivas de la fiscalía. Es un milagro para mí, le doy gracias a Dios porque no me encontraba en ese momento, pero hay personas que uno conoce y más que todo mi ex cuñada vivía conmigo, está herida, está hospitalizada. Nosotros vamos a instalar una carpa de triaje para identificar las necesidades de las personas del sector, adicional vamos a tener la clínica autopropulsable número 23 para dar una atención con medicamentos. A todos estos servicios de la Dirección de Salud también se suma el contingente de salud mental y emocional, importante porque las personas que han sufrido algún tipo de trauma como esto necesitan hacer terapias de descarga. Se hizo la entrega de kits de alimentos, aseo, ropa y ayudas técnicas. Estos recursos fueron entregados por los voluntarios de Comisión Solidaria a todas las familias del sector. Para Radio La Original, reportó Belén Peñafiel.